Y aquí viene Juan Soto, bienvenido de vuelta a DC De Franco señores, todo el tiempo Miren como salió Franco, miren como Se mueven esos pies de Wander Franco Tiene una velocidad y es un pelotero Completo Franco, miren que fue un buen Disparo de Resetor, pero Ya Franco estaba en la base, vamos a ver un nuevo Turno de Franco, aquí sale un batazo por el jardín Derecho, esta pelota Ahí pica la bola señores Esto es un doblete de Franco aquí Miren como se fue Franco allá para la banda Contraria, un gran comienzo de temporada Para Franco, aquí viene Siria y lanzamiento Para él, sale un batazo con base llena Siria, el rayo la deposita De Gia, ya remolca dos carreras Cuatro por cero señores Miren ahí por terreno de nadie Le dio José Siria, que combinación Tiene Tampa con estos jugadores Está corriendo en primera, cuidado, arrancó el rayo Eh, no, ni tiró El Resetor, wow Es un rayo de verdad, miren que velocidad De Siria señores, miren Wow, miren ahí el Resetor amago Franco bateando aquí el lanzamiento Uff, wow Que bate más dulce tiene este Wander Franco, ha puesto a una gran temporada Para Franco realmente En este 2023, un gran comienzo Para él, miren ese swing señores A tono realmente, dale like Y comenta si te gusta en este video Reacción, bendiciones Y comenta si te gusta en este video 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 Y comenta si te gusta en este video